Hoy es un día muy especial para todos los padres, o por lo menos para las personas que se llamen Pepe, José. Hoy es el día de San José, hoy es la festividad del Día del Padre, aunque bueno, es una fiesta un poco a medias, ¿no? No es un día de fiesta en sí, donde no se tiene que trabajar y tal. Antes sí lo era, pero ahora ya no. Pero se disfruta en un día de celebraciones, donde más de un padre va a recibir como unas cuantas corbatas, un montón de padres va a recibir un montón de calcetines, de algunas camisas, en fin, algunas de ellas repetidas, en fin, bueno, es lo que pasa con el Día del Padre. Pero lo más importante es que los niños sí que traen esos detalles que son los más cariñosos y los regalos más queridos de esas manualidades que hacen en el colegio. Bueno, si yo les dijera ahora mismo, Good morning, I am welcome to the best radio station in town, dirían, bueno, Jesús Jaén, ¿qué le pasa en la boca a usted? Bueno, la verdad es que he intentado hablar en inglés y me ha dado vergüenza. De eso vamos a hablar. Verán, el miedo y la vergüenza a hablar en inglés son los principales impedimentos de la mayoría de personas que comienzan a practicar el idioma. Estas emociones crean inseguridad, nerviosismo y frustración y otro tipo de sentimientos que no ayudan a la hora del aprendizaje. Tenemos con nosotros una semana más, la semana pasada ya la conocíamos y estuvimos hablando de varias puntualizaciones a la hora de mejorar nuestra comunicación y hablar en público y sobre todo el fomento de la expresión corporal con una coach ejecutivo de oratoria y comunicación, profesora, emprendedora y conferenciante en castellano como en inglés, o sea, en bilingüe. Es Karim Suárez que está con nosotros y que ya la semana pasada, cuando terminamos la entrevista, le puse sobre la mesa el guante y le dije, te lanzo un guante para ver si quieres venir los viernes, aunque sean unos minutos, para que de ti aprendamos todos, todos, incluso yo, todos, cómo poder desarrollar un poquito más nuestra comunicación y hablar en público. Ella ha recogido el guante y me ha dicho, vale Jesús, el viernes estoy allí. Karim Suárez, bienvenida. Hola Jesús, otra vez más, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, tú, nacida en Norteamérica, nacida en Estados Unidos, y eres profesional, obviamente, de oratoria en castellano y en inglés. Hoy quiero formularte una pregunta y sobre todo algo que ya lo he dicho anteriormente, que nos dé miedo y la vergüenza en hablar en inglés en público. Sí, la verdad es que eso se llama xenofobia y es esa fobia que tenemos para poder hablar otro idioma que no estamos cómodos ni a gustos en hablarlo. Y obviamente, si ya uno tiene miedo a hablar en público en su propio idioma, imagínate tener que expresarte en otro. En otro, es importante y sobre todo fundamental. Vamos a, si te parece, en estos minutos, a hablar de algunas puntualizaciones, son algunos 6, 7 consejos, más o menos, y alguna otra anécdota que me traes hoy, porque te habrá pasado de todo en la vida, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Pero vamos a empezar a puntualizar algunos de esos consejos. Yo tengo algunos, te los voy a ir diciendo y tú tienes otros preparados y nos lo vas contando. Muy bien. Si te parece, empiezo. Perder el miedo y la vergüenza a hablar en inglés no se consigue más que practicando inglés. Sí. Es la base. Es la base. Tienes que practicar en todo y perder ese miedo que tenemos y lanzarte. Perfecto. ¿Cuáles son algunos de los consejos que me traes hoy para perder la vergüenza a la hora de hablar en inglés? Pues mira, Jesús, la primera cosa que es más importante es realmente cambiar el chip. De no pensar, uy, voy a sonar como un tonto, de que no sé hablar muy bien, no me sé expresar, van a pensar que soy idiota, que no tengo conocimiento en lo que digo. Eso tenemos que quitarlo de la mente. La primera cosa es pensar, mira, realmente intentando esforzarte a hablar en otro idioma, la otra persona, esa persona anglosajona o guiri, como quieres decir, va a pensar, pues mira qué bien anda, que Jesús o quien sea está intentando hablar nuestro idioma, pues mira qué bien. Entonces es como pensar al revés, no pensar que te van a pensar que eres tonto, van a pensar que qué bien que estás tratando de hacer ese esfuerzo. Entonces cambiar ese chip y realmente no tener miedo o tener temor en hacer algún error, porque obviamente hacemos errores hasta los nativos, como yo, que hago errores cuando hablo el idioma. Pero tengo una anécdota de un amigo mío de Estados Unidos que vino aquí a Marbella y realmente hablaba muy poco el español. Y el chico, pues cómo no, se hizo una novia aquí en Marbella, como las andaluzas son tan guapas, y entonces, para ser un poco romántico, le llevó a pasear por el Puente Romano. Y en el Puente Romano, pues como ya sabéis, hay unos lagos preciosos, donde hay muchos patos y muchos cisnes, y entonces en ese momento se giró y le miró a los ojos para poder decir algunas palabras que él estaba muy orgulloso que podía pronunciar en el castellano. En castellano, era verdad. Y entonces le dijo, se giró a la guapa andaluza y le dijo, y le dijo, mira cuántas putas hay en el lago. En vez de decir, obviamente, mira cuántos patos hay. ¿Cuántos patos hay? Claro, entonces realmente tienes que tomártelo con humor. Tienes que pensar, pues mira, todos hacemos errores y vamos a cambiar el chip. Y se rió un montón la chica y al final la chica, pues le gustó mucho más, porque él se puso así a intentar hablar el idioma de castellano. Y eso es lo mismo que digo a todos vosotros. Si tenéis algunos miedos o pensáis que no podéis decirlo, pues venga, suéltate, ponte a hablar en inglés, aunque hagas errores no pasa nada. Y también otro consejo es, encuentra siempre un amigo o una amiga. Como este chico norteamericano se encontró la andaluza guapa, pues encuéntrate un guiri o un norteamericano o un inglés, que puedes tomar un café de vez en cuando, intentar hablar y conversar. Eso siempre ayuda. También otro es, pues si no puedes encontrar amigo o amiga, pues practica en el espejo. Cógete el espejo, te pones ahí a darte una conversación contigo mismo en inglés practicando y también o coge una foto. Yo, por ejemplo, me gusta coger una foto de Aquaman. 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 A mí me encanta. Entonces, cuando yo tengo que practicar algo en español, en castellano, pues me pongo a mirar la foto de Aquaman y me emociono. Claro. Entonces, me sale mucho mejor. No, desde luego que sí. Entonces, desde luego. Karim, lo importante no es otra cosa que el objetivo final es que llegue bien el mensaje. Y es lo que tú dices, ¿no? El que puedas incluso practicar delante del espejo. Te pongas alguna foto de algunos de tus actores, actrices favoritas, alguna persona que tú quieras, una persona que tú admires, ¿no? Que sea de otro idioma, ¿no? Yo quiero formularte una pregunta, Karim. Yo no sé si pasará, pero me imagino que eso está a la orden del día de las personas que vienen de otros países, aquí a España, que llevan un muy poco tiempo en nuestro país, pero que se esfuerzan mucho y más rápidamente a la hora de aprender el idioma. Sin embargo, a lo mejor el español no es tanto. Le cuesta un poco más. Pero vosotros, igual, que sea alemán, que sea francés, que sea americano, que sea inglés, porque, claro, luego están los otros dos acentos diferentes en inglés, tanto el inglés de Norteamérica como el inglés británico, ¿no? Pero siempre, en el momento en que llevas aquí una poca temporada, ya empiezas a lanzarte a hablar en español. ¿Vosotros es que le perdís más miedo antes que nosotros? Pues no sé, a lo mejor estamos más atrevidos o pensamos, bueno, sí, eso, de la mentalidad de pensar, pues, si hacemos errores no pasa nada. Al final, pues, los que hablan inglés y son ingleses, pues, piensan, pues, nosotros ya sabemos inglés y eso es el idioma más importante, lo que suelen pensar todos los guidis. Pero yo creo que es eso, de ser más atrevido y perder toda esa vergüenza que solemos tener a veces los españoles también, de, ay, pues, si no lo digo bien. Es algo cultural, yo creo, ¿sabes? Pero se aprende lanzándote. Y también es aprender algunos temas de conversación, Jesús. Quizás, pues, si estás nervioso, pues, piensa en cuatro temas, como de dónde soy, en qué me dedico, todos esos temas que puedes practicar y tenerlos muy bien dichos para que cuando estás enfrente de una persona ya los tienes como memorizados, como los actores, y eso también ayuda. Y más que nada, yo siempre digo a los que no hablan inglés bien que pregunten y que pregunten a la persona inglesa o americana. No hables tanto, intenta preguntar. Y cuando preguntas, vas escuchando y regresas con la conversación más lento, en un sentido. Y también leer mucho es lo típico, tenemos que leer y hablar en voz alta cuando leemos. También ver nuestras series de Netflix, que hoy en día con la pandemia, que no podemos salir mucho, aunque ya vamos a salir un poco más, pero realmente nos quedamos en casa viendo Netflix. ¿Por qué no podemos ver nuestra serie preferida en versión original con los subtítulos? Y ponerlo en pausa, ponerlo en pausa, repetir la frase que ha dicho esa persona, nuestro actor preferido en la serie, y volver a repetirlo, pausar y volver a ponerlo. Y así también nos entrenamos el oído para poder saber y conocer el acento, cómo decir las palabras bien y todo eso. Entonces, yo siempre digo, escucha y repite las frases. Y más que nada, Jesús, con lo último que te dejo, es siempre también aprender unas palabras mágicas. ¿Y quieres saber cuáles son esas palabras? Esas palabras mágicas para una persona que no habla el idioma es decir Can you repeat, please? Ah, can you repeat, please? Can you speak more slowly? Si te sabes esas dos frases, ya con eso puedes ahí ganar un poco de tiempo. O sea, por favor, ¿puedes repetir? Y por favor, ¿me lo puede decir más lento? Eso es. Y yo te lo he dicho con un acento muy Spanish. Pero si te lo digo con mi acento americano, no te enteras. ¿Cómo lo harías tú con el acento americano, con tu acento americano? Can you repeat, please? Yeah. Can you speak more slowly? Perfect. Ahí va, ahí va el acento. Oye, es verdad, Karin, que muchas veces utilizar gestos reduce un poco las vergüenzas a la hora de hablar en inglés. Sí, porque los gestos ayudan a que podemos sacar esas palabras. Cuando utilizas un gesto de las manos, es como que te ayuda para poder pronunciarlo mejor o decir alguna palabra que lo tienes atascado, pero usando las manos o alguna forma de moverte te ayuda a sacar las palabras adelante. Qué bueno, fantástico. No lo olviden, hay que perder todas las vergüenzas y sobre todo ese miedo a hablar en otro idioma diferente. Y es lo que ha dicho Karin, por favor, lo importante y lo fundamental es hacernos amigos o amigas de alguna persona que sea nativa de la ciudad, del país, que sea inglesa, que sea americana y que puedas practicar con ella. Y que, por favor, las dos palabras mágicas y las dos frases mágicas que ha dicho Karin pues son las fundamentales, por favor, me lo puedes repetir, pero no le vas a decir oye, me lo puedes repetir en castellano, no, es en inglés cuando lo tienes que decir y sobre todo, por favor, me lo puedes decir un poco más lento y verás cómo lo coges rápidamente. Si aprendes esas dos, ya por lo menos ya vas avanzando un poco. Totalmente. Y encontrar un amigo Jesús aquí, inglés, eso es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Vivimos en Marbella, que son todos guiris por aquí, ¿no? Es muy fácil, claro, claro que sí. Karin, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en mi página web, Karin, con Y y con N de Nuria, que no es I latina. Karinsuárez.com y ahí está, ahí me podéis encontrar. Qué bueno. Coach ejecutiva de oratoria y comunicación, profesora, emprendedora y conferenciante en castellano como en inglés, en ambas lenguas, en bilingüe. Karin Suárez, que pases un buen fin de semana. Muchísimas gracias por haber recogido el guante y decir, me atrevo durante estos cuatro viernes del mes a hablar un poquito y sobre todo para aprender contigo, que lo haremos, sin duda alguna, sobre cómo comunicar un poquito mejor y expandir nuestra oratoria. Eso es. Thank you very much, Jesús. It's a pleasure. Speak to you, Karin. Goodbye. Goodbye. Una cosa, ya tú, este amigo ya aprendió a decir pato, ¿no? Ese amigo ya se lo aprendió, pero vamos, yo creo que en la vida no se va a equivocar. Hay que equivocar más. Pato. 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 Gracias, Karin, que pasen una buena semana. Gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos, esto es Amede Mañana, en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, con más invitados que nos tienen que contar cosas muy interesantes hasta rondar las dos de la tarde.